hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio iliano hoy vamos a empezar nueva serie una serie que será cortita será de unos 20 vídeos porque son las pantallas que tiene el juego y vamos a jugar en la dificultad más alta vale así que obviamente van a ser gameplays en los que realmente llegue a pasarme el juego vale si veo que hay algún intento en el que no puedo pasarlo no lo vais a ver sólo el intento bueno vale así que nada como tengo poca batería ahora mismo vamos a saltarnos la intro de esta y ya está porque van a salir todos los personajes del juego y demás así que nada en golden hay un auténtico juegazo de la nintendo 64 como veis ya está todo pasado vale está todo pasado hasta la última dificultad pero bueno vamos a empezar vale con la primera misión dan y listo vamos allá cada vídeo será de una de las pantallas vale pues aquí empezamos una pantalla sencilla pero que bueno gracias a los controles de xbox vale se va a hacer mucho más fácil no es como la nintendo 64 ahora nos podemos mover en lateral para poder pues quitarnos del medio no a todos los guardias de la del escenario es mucho más sencillo el apuntar fijaos a tomar por culo vale y ahora nos quitamos de media de este también a mi edad pues no le di bueno no pasa nada vale aquí arriba tenemos rifle de francotirador vale que si venís por aquí o por dentro hay unas escaleras o podréis coger vale el otro no sé si viene por dentro o por aquí la verdad vamos a tomar por culo quiero tu pistola así que vamos a pillarla y quiero también la pistola de este tipo vale vamos a cambiar y poquito aquí vale que hay al fondo tenéis un tipejo que os va a apuntar con una pistola que en teoría no debería daros si veis que tiemblo no es que se oye ese es el es el rifle como tal vale que tiembla lo que no entiendo es como los enemigos aguantan dos tiros en la cabeza sabes tu puta madre ahí está vale pues listo vamos a ir con la pistola normal si rompéis cajas de estas vais a encontraros un munición dentro vale que bueno pues viene también siendo útil no si tenéis poca munición pues con unos disparitos pues podéis tener munición extra vale de sacrificar es un poco a vuestra munición para que le damos al botón citó y abrimos la puerta y aquí vamos a darle y la puerta está no se va a abrir hasta que la otra no se cierre vale no es que se cierre se abrirá esta puerta y ojito que hay un tío que va a dar la alarma vale y otro que pues nos ha costado de nada pero que ahora se va a costar a tomar por culo vale perfecto ahora venimos por aquí y desde aquí podemos darle creo a este pavo de aquí a ver fe murió y aquí tenemos otro que puedes hacer así o podéis entrar directamente y darle sin problema vale listo y rompéis la alarma porque hay que romper todas las alarmas todas vale si no la rompéis vais a tener que volver otra vez para acá vale aquí el tío este os va a dar una dos dos dobel que yo de pequeño decía dos dobel no sé por qué pues yo que sé cosas de críos vale y venimos aquí al menú este de pausa cogemos el cover modem y le vamos a inyectar aquí en plan placa y ahora voy a esperar a que venga un tío porque aquí va a pasar uno porque lo sé y así pues nos quitamos un uno de en medio sabéis tengo que ver más así que pasar la pantalla rápido pues esto no lo hagáis vale pues una pérdida de tiempo total pero bueno siempre lo he hecho desde pequeño siempre lo he hecho están aquí mirando a ver si pasaba alguno y como tienen una ruta no especifica los los guardias pues aquí va a pasar uno ahora si voy a ir demasiado rápido pues igual tarda más en pasar no sé cuánto tarda pero sé que va a venir uno por aquí veis lo sabía vale ahora rompemos esto placa y pillamos este de aquí a ver si podemos matar al otro también a tomar por culo perfecto vamos a pillar su arma ok vale y ahora vamos a romper la alarma ue viste que hace aquí chaval si aquí no sube ningún guardia nunca bueno da igual perfecto bueno pues tener cuidado por si acaso hay algún guardia no que que sale de ahí porque vamos a tener que ir para la zona de abajo vale entonces tener cuidado que no me había pasado nunca pero pues mira siempre hay una primera vez no que te aparece un guardia que me dices que tú que estás con la metralleta pero con la con esta pistola que tiene silenciador sabéis pues no me había pasado nunca pero pues ahí están vale queda uno no que puta madre no tío a ver vale objetivo ha completado y ahora nos bajamos para abajo y pues no sé si aquí hay un chaleco antibalas no tengo ni idea como no me va a hacer falta en la primera pantalla pues tampoco me molesta en buscar un chaleco antibalas vale porque es una pantalla demasiado fácil entonces vale ahora vamos a venir por aquí hasta el final vale ojito con las esquinas que vais a empezar a encontraros peña vale por estas esquinas vais a empezar a encontrar peña mirad mirad vais yendo despacito y le voláis la tapa de los sesos y aquí no hay nadie todavía vale ojo con estas que explotan vale lo digo por si estáis cerca de una que os puede explotar y si no pues podéis hacer esto y a tomar por culo y las cajas también explotan vale todo aquí explota aquí todo explota mira ahí ya tenéis otro al fondo y y y y y y y vale hay que ir despacio sin 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 prisa mira me ha visto uno pero este de aquí no me ha visto son gemelos yo creo que son son como los weasley estos sabéis los de harry potter y bueno cuidado con las cajas eh hasta luego mira veis han roto una caja y yo pues lo agradezco y cojo munición sabéis vale y 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 Vale, ya estamos llegando a la última sala Como veis, esa puerta, esa indica la última sala Y aquí no os descuidéis, obviamente, ¿vale? Primero tenéis que matar a todo Dios Vale, jugamos para allá Intentad no volar la habitación, ¿vale? Es importante porque le tenéis que dar al botón A en este ordenador Y escapar, ¿vale? Siempre la puerta se cierra, tío, siempre Vale, y objetivo C completado Vamos a darle al menú Vale, tenemos completado el A, el B y el C Y solo nos faltaría tirarnos por la plataforma, ¿no? Eso, pues, es muy sencillito Hay que buscar una salida Y pues esta nos vale Ahora, nunca me acuerdo de dónde estamos Creo que estamos aquí para allá, ¿no? Sí Me he saltado de esta salida de aquí Me la he saltado Nunca salgo por donde quiero salir Y ahora simplemente os tenéis que dejar tiraros Y ya estaría Completada la primera misión, ¿vale? En dificultad máxima Como veis, es muy sencilla Y se supone que tenemos una cuerda, ¿vale? O sea, James Bond no se tira en plan de... ¡Fonambulismo! Y se tira, no, no, no Se supone que tiene una cuerda, ¿vale? Está haciendo puenting, ¿vale? O no sé cómo se llama Está descendiendo, ¿vale? Para meterse en una base enemiga Si no habéis visto la película Pues diréis que este tío se mata Y ya está, ¿vale? Pero no, ¿vale? Se supone que se infiltra en esta base, ¿vale? Así que nada Aquí dejamos el vídeo Y en el siguiente vídeo Nos meteremos en la segunda pantalla Que es Facility Así que nada Aquí lo dejamos Si os ha gustado Dar un like Compartir, si os ha gustado mucho Y si no estáis suscritos al canal Suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal Muchas gracias Y hasta otra